Música Los sobaques potretes de Darli Mucho vino, cien de dieciséis años Botanbe a firmar tu show Y con vacío Música Es una manera que definitivamente no tiene que salir de camino de esta Entonces, ya, con lo que ella hace no tiene más, no tiene palabras Lanta nos turban, lanta para arriba nos pia y dice Si hay burduja que sale, no es que protección para el pueblo No para corzo, solo para arroba también Porque es un dolor que nos tiene corzo, es un dolor que nos tiene arroba también Los años, si me... El agame pensamos en un chope, un cosme que dice A mi noqueta de en el zapato de juez que tengo que tomar en este chón aquí Para sombra Si, es frau de justicia ahí Nos conocí que lo que está Ló, tiene un mué Con un uo a tapar Y un balanza Si, es juez Y transmitir su mes De en el mué, ser mué Entonces, a mi te quiere, a la noche Ni mañana a la noche, lo en el padrón Si pasa solo dentro del bernón, dentro del corazón Que con un ué, por sentir, en el momento de recordar back Lo que es mamá y, 33 años, pensaba a sentir Mi te quiere con el padrón y, 12 años, sabiendo que tengo que tomar una decisión Así en el piso Con tu derecho, con tu gente, tiene un second chance Pero el second chance está para cierto caso, ciertas cosas con gente Por cometer en su vida Pero tiene cierta cosa Con una buena razza Nunca más Unta cosa Es palabra, second chance Poder entrar en la boca de ninguna gente Esa es mi opinión Y mi te mamá De un yú mué Y mi te quiere En el momento que mi te papi Como un mué Con el corazón Y papi Para todo el mué Con el tu mamá Libia país aquí Esa es mi opinión Señora ¿Tiene una opinión para nosotros? Mi te salió de mi mes Ana y señor aquí Está obvio Emocionada Está botando a cabeza Escoj Y dale Y conseguí tan más Dormes Satoré Por cosa de mi arriba Back Tan más Dormes Mi te respondió de mi Ana, mi amiga Su opinión Puede pensar Ya, 33 años Ya pasa Pero Esta manera Esta ayer Que mi escozco Ayer También era Turcos El dolor De la familia Mi mamá Ahora Cuando llega Para mi La cosa Digo Mi Frágarita No Si Hombre O pierre ¿Puedes escribir Este fondo Con esta batata? ¿Qué tipo de música? Ay, mucho tranquilo Mucho Mi escozco Tormucha Float Froh Lo que siempre Vaya Y Normal Mucha Pipito Senora ¿Puede? ¿Puede? Mi escozco Tormucha Float Froh Lo que siempre Vaya Y Normal Mucha Pipito ¿Puede? 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 Señora Forza Gracias Señora Ivna Montañez Mama de Darle Lai Señora ¿Puede? 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 y me ayudó a que el público tenía dolor y dolor, aunque está 33 años, pero de manera ayer. El último día no me atendió, durante los 33 años no estaba sabio, entonces me ayudó más dolor. Entonces para mí eso es porque estaba vivo, pero si salió, no tenía vida. Dios me ayudó tres años después, entonces me ayudó, y me ayudó a mi familia, y me ayudó a mi, y me ayudó a mi restaurante, y también me ayudó a mi. Y no me arrepentí de lo que estaba haciendo, pero ahora me quedó en la vista, que no me arrepentí de eso. Pero me quedó en la parada, y me quedó en la parada, y me quedó en la parada, y me quedó en la parada. Para mí es porque no me ayudó. Muchas gracias y nos deseamos, ¡Hop y fuerza! La gran Hora, yo a mí que me lleve el caso de Guillermo, de Boratí, de James Murray. La gran Hora, ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado de las cosas? Soy un pasado de las cosas, ¿Cuál es el camino por la familia? de Mitame, el desarrollo y a choque país corso completo, el tiempo y estaba en el país corso, pero estaba en el corso, un futuro y otro, Islanán, y hasta Arruba, el edad más duro más, con un miembro de familia de Arruba, cometer un delito en la ley de Islanán día en día. Mirando el video de ayer noche, me voy a recordar sobre la ley de Islanán lo que pasa. Tengo un poco más duro, pasó el tiempo, y no estaba en atraco, no estaba en criminalidad, no estaba en nada, ya estaba en el país. Y me dijo que el juez, si es de una, James Murray, libertad, pueblo de Corso, tiene que actuar con el juez, si es así, mi escoz con el juez, con una, James Murray, libertad, manera clásica y mucho, y bueno, cuando más claro no canto un gallo. Gracias hermano. Bueno, tranquilo. Es un rechazo grande que tú rende, te sientes, me voy a recordar si tiene cuenta con la comunidad, me voy a recordar el sentimiento de tú rende, para que cuando llegue a la comunidad, te vas a vivir. Si es vivo en Arruba o si es vivo en Corso, la comunidad aquí me voy a cargo con él, me voy a recordar con él, me voy a recordar con él. ¡Gracias! Esa es una familia, me voy a recordar con él. ¿De cómo? De cómo, pues sobre la minuta hay una gente que tiene 32 años, acá y será, no hay una preparación. Ya, en Holanda o en el caso de aquí o en otro país, no hay una preparación de psicóloga. Es un hombre que trata de ser una manera un animal. Para mí, este instinto de animal, pasó cosas que la hace, no tiene palabras para describir, un consumimiento cruel. Dice que me pasa el sufrimiento de la mamá aquí, pasó este empezó a la señora que estaba detrás de mi tata en la marcha, en el supermárcate. Este me estaba mucho en mi opinión. algo que comí esta mamá, comí me, ah, yo me saco por sentir la carne viva aquí, es señora que la pasa. Está una agonía, está un costo, no, un sufrimiento enorme. Y me te imagina que el señor que está reviviendo, es cosa que, en tu costo sin odio, para, en tu caso, es que hay gente así, aquí me sale. El señor que está reviviendo tu costo de nuevo, me tengo, es cosa que es sumamente cruel. Otro país, este sistema, tiene TBS, tiene tratamiento, está preparado en la comunidad, de casos que no tiene el caso actual, es un hombre que no tiene más de salir. No, no puede salir, sale así, aquí. Para más gente que viene víctima, es un hombre que también sale con rabia en su cuerpo, que tiene 32 años. Y nadie pierde más, ¿no? Y nadie pierde, ¿qué que tiene que pierde? 5 años, ahora que hay un hombre que su camino, como un poco en mi cabeza, que hay gente que tiene que tener una comunidad libre. Como? Tiene que tener un hombre que su vida ocurre peligro. No tenemos eso, es un hombre también. ¿Puedo decir que hay tres jueces que tengo que decidir, que lo usan en un sano juicio, en un profesión y como ser humano también, para tomar una decisión ahí? Pues, a mí te espera, es ser grande como el Papa Dios, iluminar la mente, para tomar una decisión sano, en un sano juicio, porque es un hombre que está imposible, es un hombre que sale libre. Lucía, muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Si, si, nos trajeron si nos tiramos en un pleno. Si. Para ser firmes para ti. Completo. ¿Para qué alguien traje, una hora para vivir? Para que lleves, otra para que se vayan para vivir? Y queremos que nos siga el hombre aquí. Para que las personas que no sirvan, si no sirvan de ases las personas que no usan el dinero. En ese caso, se le da mucho tiempo y entretenemos a su casa y la familia. Mi madre y es madre. Se le da mucho tiempo que está festejando orando de mi casa. ¿Quién quiere que juez no lo tomó decisión sano como ser humano y tanto profesional? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién quiere que juez no lo tomó decisión? 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 ¿Quién quiere que juez? ¿Quién quiere que juez no lo tomó decisión? 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 Correcto, Mayang, ¿of día 10? En su caso, vida larga, no es una cuestión de 30 o 20 años. En su caso, vida larga, ¿no es vida larga un mes? ¿Pero el señor aquí nunca un pedido perdón a la familia? ¿Pero el señor la va a ir corte? Seguramente la voy a ir. ¿Con qué sería el resultado de la verdad, el veredicto? No está importado con el veredicto, pero mi presencia no es. ¿Con el señor la experiencia y el sostén con el señor y la familia también de los pueblos de Corzón? ¿Y me ha comprobado en la ruta también con el sostén? ¿Por qué me ha ayudado a cruzar el Amán Bruto? ¿Por qué nos ha enfrentado aquí? ¿Por qué nos ha llegado al final? ¿Por qué nos deseamos? ¿Por qué nos ha dado una buena decisión de hacer esto? ¿Nos ha reparado con el Facebook también internacionalmente, el listo de los firmadores de Hopi Persona, que la surpa es 2000, ¿también se va a ir acá? ¿Qué fuerza es de una señora ahí? ¿Por qué me ha dado una buena decisión de hacer esto? Es una persona que no tiene nada de perder, no voy a tratar, no hay ningún tratamiento en temporada que te va a hacer. También es hombre que no podrá en la comunidad mes a mes, entonces es caso que como ser humano, no por la que va. Bueno, una cosa que me permite dar, no sé, es la decisión de Weston. Bueno, una persona que no tiene nada de perder, no tiene nada de perder, no tiene nada de perder, no tiene nada de perder. Bueno, una persona que no tiene nada de perder, no tiene nada de perder. La firma de esta turma es ya más tarde, para más tardar, seis horas de tarde, lo tengo contenido de firma. Para ya razón no hay ni abogado, ni abogado, en cada día para que haya dicho para ir por, para ir por, en ver caso más bien. ¿Quién es tu abogado? Abogado La Fleur. Abogado La Fleur. ¿También te pide también, fue de bien pasar, ¿de bien pasar, Dany Perú y seribe caso aquí? No, ese no estaba de caso nunca, nunca, no está pensando así. ¿Quién te entiendes que por pedir esto? Ese me no hace mucha información arriba allí, pero a su debido tiempo nos lo va a que ser también. Bueno, ya voy a poder escuchar también la palabra de Data. ¿Quién es tu abogado? 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 Gracias, señor. Entonces, la justicia lo vence. Gracias, señora. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tu abogado ahora? ¿Estaba a salir, ¿no? ¿Quién es tu abogado o lobo? ¿Quién en algún静 tout�� excelera demasiado? Entonces ahora como viene el caso de un patrimonio, entonces estaba de vida de un bichón. De donde hay bichón y mi mamá, bien guay en su cuarto, todo tipo de armas que está usando. Pese a mi mamá, me dio un criminal así que no puede ir para caer nunca. Castigo vida larga en su caso, ¿me necesita vida larga? Vida larga, me necesita. Es hombre, no puede tener comunidad más, por eso hombre, no sabe. Ahora podría ser libertad quinta y víctima después. ¿Está bien? Muchas gracias, señor. El camino también estaba ahí. Señora, dos segundos. Señora, firma la petición. ¿De cómo señora firma ella? Pues hombre, me quiero ir, sino no me esterzal y libre. Pues hombre, esto es un peligro tanto en Muchanan como en la comunidad. Señora, ¿tienes fe que el juez no tomó una buena decisión? Sí, pues hombre, me quiero que el juez no te metí en familia y no te metí en yo. Muchas gracias, señora. De nada. Gracias. 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 Señora, doce, cuando está nada, no está nada, no está parada, señora, su tras. Señora, afirma, ¿de cómo señora firma la petición? Señora, ¿tienes fe que el juez no tomó una buena decisión? Me tengo amor y confianza. ¿De su caso? Si, por lo menos, como va a avisar, que, ok, por dónde la familia, no hay ni familia, no hay ni gente, ok, pero bueno, avisa por dónde, que me han dicho, va a avisar y preguntar, no hay nada que hacer. ¿De su caso, vida larga, pero si está bien larga y no 20 o 30 años? Bida larga, está bien larga. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Gracias, señora. Papela. Exacto. ¿Señor tiene feco y cogera si no tiene un buen decisión? Eh, hay que esperar. Espera. ¿Cuánto señora? Hay que esperar, ¿no? Pero si no es por ti un… Un repito. Un repito. Pero muy largo para que me está muy largo. Muy largo para que me está muy largo. Muy largo para que me está muy largo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mevrouw, u heeft het getekend, de petitie, dat hij nooit meer vrij komt. Waarom heeft u het getekend? Je moet met de poten van kinderen afblijven. Denkt u dat de rechters de juiste beslissing zullen nemen? Laten we het hopen. God zij met ons. Levenlang moet voor hem dus levenslang zijn. Levenlang is sowieso levenslang. In dit soort gevallen wel. Dank u wel. Dat is zo. Goj maar. Goj maar. Goj maar. Goj maar. Goj maar. Vindel, is dat het motivatie van horen? Ja. Non, pap. Niets niet op het wat ik максимale hebigden. Toen ik heb buna entrevist, en ik ben niet op de hogemerd. Toen ik ben niet op dit moment. Dus ik ben op dit moment dat ik mijn vida, als ik dans la vijder van hoge, en ik ben erframes. Ik ben er schnell op. De mijn binopie zijn welkom. Er zijn niet als ik jullie. Er zijn van alle andere hacemos. ¿Cómo nos confes? ¿Qué es la señora? Mi opinión es que es lo que yo mi miraba, cuando me enseñó y conocí la historia. Hoy me dijo que la gente mató las criaturas. La naturaleza acepta por eso. ¿Más? No, no. No, no. No me sé, el nombre que firma. Bonita, está boncina. Tremendo. 10, 2, 30, 0, 1. Margarita, es un radio. Minha firma es un petición. Que es un rodillo que nunca se lo libera. Me queda libre ni para ponerlo bien. Sin embargo, me estoy動画ando del aire. Que manera tienes que hacer una decisión con agua? Es una decisión con agua y para la gente. Ah, no, no. pero también es un corte un corte de Hoffman de San Martín no, aquí no no hay que pagar pero voy a poner un nombre para firmar para que donde hay dale, así va firme yo no está para que nada en Riva Brion Plain con un cara conocido por los tours a vos Nacho, di cómo me firma mi Abiba es suceso aquí Rope de Seca y el momento y el día que cosas suceden tu rende Abiba de Ancha pobreza, pide, pajaya y mucha, con vida después del desenlace parte del corte ahora mi reacción es figura aquí con y más así de adelante y así de manera nunca una cosa así no pasa mamá que me de prisión me da representar guardadona de preso no está explicando a mí que es figura me mira la puerta no está diciendo que no está así y declaración dice que no te arrepentí y que se sale y vuelve a ser la protección de todos y otras muchas y cualquier ciudadano también la obligación cívica de firmar para sombra y figura que no podrán la comunidad cambia de ley que te dice que dado el momento se va a un castigo de vida largo después de tanto hay una apelación para salir libre qué buena opinión de ese no solamente de caso de Murray pero de otro caso bueno naturalmente ley no está modernizar y no está purba para socializar a gente y es parte que siempre está de pensar que ahora un gente hace un malo para con grande que malo está lo vamos a hacer una oportunidad para resocializar que para reintegrar en la sociedad a mí como un cristiano quiere ser también sin embargo lastimamente no está tú ciudadano tú gente de una forma está realizada con otra parte de una sociedad ahora no demostrar que no no aporta un ser social que no respeta la vida de otra gente no respeta el derecho de otra gente y ahora el derecho que la ley puede crear y otra parte está con la ley que dice que el pueblo también la comunidad también se puede proteger su mes y expresar su mes porque no se siente seguro si una figura así de que un bien más lo es en la sociedad aquí hay esperanza que el caso que la decisión tanto profesional como ser humano me quiere cuenta el partido político y la organización ha dicho solo el pueblo salve al pueblo aquí el pueblo de Corsau lo puede proteger tú no es mucha inocente y otros ciudadanos para ni de remoto crear oportunidades para un cosa horrorosa sin que repetir su mes jamás no grabar nos parando abri un plan de firmamento de petición para evitar que el burdugo James Murray se le libero nos comparten por también firma que motivación para mi firma me tengo lucha y me explico que mi caso también como un hijo adoptado un hijo para mi romano de criança y era más grande conmigo tenía un año y 24 y por motivo de alurza y con un chico en mi me no se man con ese problema con su tata así me quedo paralítico porque yo estoy un poco leve para mover mi pie pero no con mi pocano arriba y me estaba a tata que me era solamente dos años de castigo y salió de un año para una buena conducta y me estaba a más que mi apoyo me 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 tengo todo lo que puede hacer consecuencias y entonces mi manera que hace un daño aquí y hace un cosa que tiene consecuencias permanentes para mi entonces si está vida larga la vida larga de pasar más que la cambió después más que la cambia Gracias por ver el video. Pienso que debería estar preso cadena perpetua, una persona que haga un crimen, realice un crimen tan horrendo, de eso de violar y matar a una niña. ¿Usted dice que ese hombre jamás puede tener su libertad? Jamás, no debería de salir nunca. Gracias. ¿Y cómo va a ser mi lista? Para sobra, no me sentí ni un rato para ir, me sentí que era ser rapa siempre, es psicopata, me sentí para ir, después está haciendo otra gente daño. ¿De caso que es una vida larga, me sentí una vida larga, no es cuestión de 20 o 30 años? No, es una palabra también, vida larga. La vida que viene a las niñas no también, jamás y nunca. ¿Señora también firmele? Claro que me tengo firme, me tengo firme para sobra, es conseguir un caso súper, súper lamentable, una criatura inocente, nos tortura mamá, nos tortura abuela, nos tortura infamía. Y el simple hecho, como tiene palabras, me dicen en la televisión ayer, aún está empeorando la gravidez de eso. ¿Es un hombre de seguida un peligro si por su casa que sea libre? Peligro grave. Peligro, peligro. ¿Y ese sistema que no tiene, no tiene, duele? No, no tiene. ¿Sí? Nenún momento, pero esa manera que estaba te expresar, me es bueno vestir, bueno comer, cabello pelado, zapatos limpiar, fuerte, cama limpia. ¿Qué qué llaman te dije si fue? ¿De quién está más como? A mí está pióideín. No me llaman de... Haití. No, 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 me llaman de Haití. Haití tampoco, pero me llaman su castigo que le merece. Es frase que le dice. Tiene gente que se cospió que no hay tantos años así, es decir, como está, es frase que tengo corta su garganta para siempre de su vida. Y no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. ¿Qué opinas de este caso aquí? Este caso aquí es un hombre triste, lo cual es que me escucha, entonces mi opinión está que no me sale más. ¿Cuánto años tiene el caso que ha sucedido? Bueno, si no he visitado 33 años pasados, a mí me he portado 7 años en mi portada. Si en dado caso no decidí de dejar James Murray en libertad. ¿Qué pasa con la gente que tiene que pasar? Bueno, mi gente que no es el pueblo de Corsauta, tengo lanta para, yo realmente para nos demostrar que si no es lo que aceptamos. ¿Pero lanta para con? ¿Qué con los cinco rasgos? Los cinco rasgos son una manifestación. Los cinco rasgos son una manifestación mucho más grande, con lo cual nos estamos mirando aquí ahora. ¿Buenos días, ¿cuál es tarde? ¿Tiene gente? Bueno, me mirando aquí, no está viniendo, tal vez por estar no viniendo más lado, por estar a persona que va a hacer trabajo, pero la gente nos confía que no sea un candidato suficiente, que es por hacer un cambio para, sin el minero, porque ahí tiene tranquilidad y para coer para la familia. Muchas gracias, ¿cuál es el comentario? Sí, bueno, ¿cuál es tarde? Mi opinión está un caso, espero que tristos, el tiempo me está en 23 años, pero mi caso, entonces me está en el momento de que tristos, entonces me está exigiendo a nuestro ministro de Justicia, en vez de mandar carta para el recridente en América, para atender el asunto de manera de dos santos, y mandar carta para la Corte de Justicia, y la Corte de Justicia no está en el caso de que James Murray no puede venir más en la comunidad. Me está en el norte, sino en la Cedreco, entonces me acuerdo que nosotros tenemos un rol de ley en la Cedreco, James Murray es el señor de Ulliana, que acaba dentro de la Cedreco, y está en el segundo momento, que la gente con su mentalidad no cambia aún, entonces, si me muere, no puede salir nunca más, si sale, no tengo la demanda de la comunidad. Muchas gracias. Caballero, buenas tardes. ¿Qué opinión de la Cedreco aquí? Bueno, también pensaba, Flet, también pensaba que la gente, todos los seres humanos, merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero hay un cierto crimen en el comité, que no puede ver que una persona, o un ser humano, decidí que no hay una segunda oportunidad. Es el caso que hayan, hay que tener una copia cerca, involucrada en ella, para darle la atención a la clase, con mi yúmué, de las estés, en la misma edad, hay un yúmué, tiene 39 años, darle la vida, lo está haciendo 39 años también. Pero traje de la clase, y ahora nosotros, todos como la Recherche, estamos trajando de la clase. Había una noticia, una culpa, estaba intentando, que cargamos con ella, está en la clase, con la caída, y siempre hay un shock, hay un lloramiento. Quiero que un hombre, después de la investigación, aprueba, un ser humano, que va a sacar rabia, de tal forma, de una criatura, de seis años. Es como si está, siempre hay un buen futuro, ahora trabaja, de la gente, para la gente. Quiero que no, la gente, de la gente, para ver la clase, para ver la clase, para ver la clase, para ver la clase, para ver la clase. De la clase. La gente espera, que en aquí, tú me coches, que rompe en serio, eso es lo que tengo, decidí, arriba, para ir latín, a mi no te quiero, de la clase, de la clase. Mi no te quiero, que mi se va, de la clase, porque es muy cruel, a mi te quiero, con ella, shock, con la comunidad, mes, que está rompe en la mente, de la clase, entonces, con la clase, de la clase, de la clase. Y, mi no sé, una persona, así, como, con mi sabía, de la comunidad, con la bobina, En dado caso que James Morey sale libre, ¿qué que te quiere lo pasa? Mucho chiquito, para definición, mucho chiquito, tengo que respetar, tengo que poner en la mano, en la defensa, entonces es una vez que me gusta la segunda chance, no me dice, a mí no quiero tener la segunda chance en este caso, ¿qué? ¿Te quiere arrepentir de hecho? No, no arrepentir, antes de salir, antes de repetir, ¿quién está ahí? No, no, no arrepentir de hecho. Tampoco y después, ¿qué es lo que pasa? No, no se quiere, ¿qué garantía que esté aquí? No, no revimenta la segunda chance, ¿qué garantía? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, quién está ahí para responsable? ¿Dónde está la misma manera? Que no te vas a quedar más. Bueno, la parte. Reclasar en Tavisa que no aprueba que ella viola la criatura. ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Quién vota? Conoce a Vetari, Sr. Hubert de Hacet. Hubert, ¿cuánto años vota de ti? Hace 18 años en la escuela, ahora es suceso a pasar. ¿Quién vota con nosotros? Bueno, es un saludo muy duro para nuestra familia, es un poco triste. Mi padre está en la naturaleza, en la escuela, 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 ahora me está acá, el sistema que nos contó con una escuela, nos está en la escuela, ahora es una cosa horrible, en el sistema con una escuela. ¿Es tiempo ahí, me acuerdo, votada un grupo grande? Si la policía no llega en el momento, ¿qué cosa sucedió? Bueno, lo puedo pasar con nosotros, no puedo tomar la ley de la mano. Mi familia también ha decidido, pero la policía protegeré, me ordenaron, gracias a Dios, cuyo ni vienen a no acaecerá. Y ahora aquí, 32 años después, ¿qué opinión sobre lo que está sucediendo? Bueno, mi opinión está, es que era será, pero según mi compañero, tengo un fresco ahí con él, que está amenazada sobre la familia, entonces, por pasar cosas de ambos bandas, y después de salir a hacer algo, nosotros también podemos hacer algo, y es que es para evitar, nosotros preferimos, porque retratar allí. ¿Más vale prevenir que lamentar? Claro que sí. Muchas gracias, Hubert. Gracias. Señora Nela Papa, de Slachtoffer Hulop. Señora, ¿me qué opinión sobre lo que está sucediendo? Bueno, no, 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 no,? Mi opinión personal de mi caso es que está aquí, como la gente, la gente tiene dos bandas, así no está la ley, en verdad, la familia está sufriendo golpe, para volver a vivir lo que hizo el 33, luego el 32 años después, me puedo comprender, pero también tiene una ley. Entonces, no se está justo de que normalmente a mí me traje que la gente también tiene derecho, también la gente también tiene derecho y también me escucha. Y me quiero que te damos con el pueblo y la autoridad, la autoridad para hacer un trabajo y investigar si en verdad tiene derecho para salir. Entonces, lo que nos vamos a hacer es que sí. Nos vamos a estar justo, bien, a deliberar eso, con la autoridad para hacer estudios, con la autoridad para salir a todos los países. Desde el 32, hay que James Mureta, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Bueno, eso es lo que nos vamos a hacer. Nos vamos a estar sinceros. Nos vamos a hacer eso, no tenemos la resocialización. Porque no queremos que lo que nos vamos a hacer. Pero, de manera que nos vamos a hacer, la ley no cambia. La año pasado, el buque de ley penal pasa, y nos tenemos que respetar eso. Cuando él pasa, entonces, él tiene derecho para hacer apelación. Pero si está en el aire, es menos. Un gente que comete un crimen horrendo, así aquí, entonces, sin opción. ¿Quién te parece responsable? ¿Qué pasa si es manera que sale, entonces, voy a cometer algo así aquí? Bueno, a veces me piensas también, me piensas un poco más lejos. Si llega así en el aire, no tiene su libertad. Me piensas que el pueblo y el gobierno, no me están así, sincera con nosotros, y por va, para que van a ir. No tiene ayuda. Si está en el corso, no tiene ayuda. Si está en otro país, tengo baile, la que va. Si está en el corso, si está en el corso, y las chicas que están aquí, tienen un guía para donar James Morey. ¿Sí? ¿Qué piensas? Muchas gracias por ver el comentario. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? En el caso de que James Murray sale libre, ¿qué va a tener que bypassa? ¿Qué va a tener que acompañar con fuerza? 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 y salí libre y vuelve a cometer acto un horrendo pero nunca lo haces o de otra banda tu me represas quien te quiere la carga y responsabilidad de Eka Sueri me te quiere que no sea libre tengo carga y responsabilidad pero es mi opinión personal si salí libre me te quiere la época de la vida libre ok muchas gracias en orden mevrouw Lafleur u bent de advocaat van de familie de zaak dient op de tiende hoe staan ze ervoor wat denkt u zelf nou Buenas ik ben inderdaad Simone Lafleur ik zal de belangen van de familie behaartigen op de tiende we zijn we zijn in afwachting van een aantal stukken die zeer belangrijk zullen zijn voor de zaak om welke stukken dat gaan dat wil ik nu even niet prijsgeven maar ik kan wel aangeven dat we er in ieder geval haar tegenaan zullen gaan en we gaan in ieder geval ja 100% ons best doen om te voorkomen dat deze meneer eigenlijk vrijkomt want ja zoals je kunt zien niet alleen de familie is ja leidt eigenlijk vandaag aan de dag nog steeds aan hetgeen heeft plaatsgevonden destijds maar de hele gemeenschap is nog steeds geschokt het is een beetje raar als je dus kijkt dat een levenslang wordt gegeven aan iemand de wetten zijn veranderd toch zijn er geen mogelijkheden gecreëerd om voor die gedetineerden terug te kunnen komen in de maatschappij die faciliteiten hebben ze hier nog niet maar toch werd zo'n wet aangenomen ja de reden waarom die wet is aangenomen ja kijk er zijn natuurlijk allerlei mensenrechtsorganisaties die waarvan in ieder geval Curaçao deel uitmaakt en in principe moeten zij ook ja zich daar aan houden dus ik denk dat dat eventueel de voornaamstreden is geweest maar ik zou in dat geval zou ik u dan wel willen verwijzen naar degene die dat heeft doorgevoerd die toen de tijd het ondertekend hebben die vragen dat is terecht hoe schat u de kansen in? op dit moment wil ik daarover geen uitspraken doen maar zoals eerder aangegeven ik zal wel zeker mijn best doen en we gaan we gaan gewoon ons best doen om te voorkomen dat deze meneer vrijkomt terugkomt in de maatschappij u ziet de steun die familie Lai krijgt van de gemeenschap en ook internationaal want als je kijkt hoe de lijst ondertekend is internationaal via facebook dan zijn ze al ver boven de 2000 dat moet ontzettend grote steun zijn voor de familie ja zeker maar ik denk dat de familie u zeker in ieder geval het beste zou zijn als de familie u daarover zou kunnen vertellen wat zij wat zij daarover vinden stel deze actie in de rechtbank nou sowieso is het van belang wat de gemeenschap wat de familie hoe de familie vandaag aan de dag zich voelt en zoals u kunt zien zijn ja meneer meneer Lai en mevrouw Montailles die zijn nog steeds ja onder de indruk van hetgeen heeft plaatsgevonden en de gemeenschap natuurlijk ook want kijk er zijn inmiddels al ruim zoals u net zei ruim meer dan 2000 handtekeningen via internet en wat er allemaal nu vanavond is gebeurd dat is thans nog niet helemaal duidelijk maar zoals u kunt zien er zijn heel veel mensen en het is wel degelijk van belang wat de nabestaanden van het slagoffers hiervan vinden en de Curaçaose gemeenschap en eventueel de gemeenschap wereldwijd senora senora mamma wat is wat is wat is het sosten van het pobole dat is ik Gracias. Señor Lai, ¿es sostén por más y más gente a Canabin? ¿Qué es lo que hace con el señor Lai? Bueno, me he visto que sin el pueblo se sostiene, está difícil, pero de manera nuestra manera, ahora por ahora, en el anto bien más Hopi, y seguramente ese ahí está en un modo de idea con la fuerza de Dios nos logró. Yo quiero dar un último palabra para este aspecto. ¿Qué esperas más? En general, en 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 y en 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 Sí, ¿está vivo? No, 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 no. Ok. En que en cualquier caso se trabaja en la misma manera y que el derecho se refiere. Aquí tenemos nuestro papá y mamá señor Montañés que hace mucho más de seis años se mató por el burdudo de James Murray. Y el papá, Ronald, tú nos conoces como Roy tu hombre que sufre, que sufre. Entonces, mi madre está sin ti, señora Simona de la Fleur, que está abogada de la familia, que toda gente tiene esperanza que los tres jueces están, que lo van a decidir día 3. El caso de la petición que el burdudo se salió libre para ese nuevo lugar. Más gente, más gente arriba de la plaza de la brilla, con un sustento imenso lo que está haciendo en la familia, para que la gente se emociona con la gente, con la experiencia del turismo aquí, con la gente y el burdudo, que será. Una vida larga, una vida larga. nada de salió libre, querida, de una manera que pueda salir de la prisión. Me he made 6 blancas de un carro y tengo salió de la prisión. No la vida. para otra buena noche, por de Brionplén, Rucido Salazar, y buen servidor, Raymond Laval. Tras de cámara, director, amigo, Tico Voz. Nos TV ha servido. Si contatei, nos citatei. Tico Voz. Tico Voz. Tico Voz.